¿Qué es el Grupo de Juego en la Naturaleza de Saltamontes? El Grupo de Juego en la Naturaleza de Saltamontes es un proyecto pedagógico dirigido a niños hasta 6 años y consiste en que estos niños que participan vienen todos los días en calendario escolar a pasar la mañana con nosotros y la pasan fundamentalmente en el monte. En lugar de estar en un aula o en un espacio habitualmente cerrado, pues donde están su espacio de referencia es el monte. Pues surgió porque vivíamos en esta zona, que de hecho no exactamente aquí, pero muy cerquita de aquí, se ha nombrado recientemente Parque Nacional, o sea que es un lugar con unos valores naturales indudables y los proyectos que había en la zona, los proyectos educativos, había de todo, los había más respetuosos, los había más convencionales, pero no había ninguno que aprovechara este potencial de naturaleza. Y quisimos combinar un poco ese enfoque respetuoso que queríamos para nuestros hijos y para podersele ofrecer a otros niños, combinado con el poder estar en la naturaleza. La naturaleza es un espacio de juego infinito en cuanto a posibilidades, en cuanto a entornos, en cuanto a materiales. A mí me gusta mucho preguntar a la gente cuál es ese espacio mágico que tenían ellos en su infancia, en el que eran ellos mismos, al que podían refugiarse con un amigo o consigo mismos, de la realidad cotidiana. Y el 99% de la gente me responde que eso estaba fuera, que estaba en la naturaleza. La naturaleza es nuestro ser, de alguna manera. Poquito, bastante menos de lo que teníamos en mi generación, seguramente, y yo ya era de una generación en la que eso se había empezado a perder. O sea, que cada vez menos, y además es un contacto cada vez más institucionalizado, más regulado, más organizado, de alguna manera. Ya no te vas al solar a pegarle patadas a una piedra, sino que vas a un centro de interpretación ambiental a que te cuenten cosas, ¿no? Ya es un contacto mucho más rígido, de alguna manera. Pues jugar, el juego es vida. El juego es lo que necesitamos para procesar absolutamente todo lo que nos pasa. Y mucho más en la infancia, porque todo lo que nos pasa es un misterio, cuando somos niños. No entendemos lo que sucede, no entendemos el comportamiento de los demás, no entendemos las situaciones que nos son nuevas, novedosas. Y todo eso lo procesamos a través del juego. El juego es absolutamente esencial para todos, en realidad, pero mucho más para los niños, ¿no? Yo no sé si todos los niños juegan igual desde el punto de vista formal, pero yo creo que en el fondo, si mirásemos al fondo, creo que todos al final hacemos las mismas cosas para procesar lo que nos pasa en la vida. La cuestión es que en unas culturas o en unos estratos sociales u otros, esa forma puede cambiar, el aspecto exterior puede cambiar. Pero yo pienso que en el fondo se trabaja de la misma manera. Los niños, al final, están reproduciendo situaciones de su vida y trabajándolas para poderlas integrar, ¿no? Integrar en su formación como personas. Claro, los niños que están en infantil, comparado a cómo juegan los niños que están en primaria, hay una evolución clara, pero que tiene que ver con su evolución natural, no tanto con el currículum que se les asigna, sino con la evolución natural, que un niño en la etapa de infantil está en plena exposición sensoriomotriz y tiene que moverse muchísimo, por ejemplo, tiene que explorar el mundo con todos sus sentidos y está empezando a integrar esos sentidos, entonces todo le llega a través de todos los sentidos y es una etapa muy explosiva, digámoslo así. Mientras que el niño que está ya en primaria va a empezar a racionalizar las cosas, es más intelectual, va a empezar a preguntarse el porqué de las cosas, a explorar desde una manera más organizada, digamos, ¿no? Va a tener una mente pelín más científica, si se quiere, más paso por paso, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ver más con su desarrollo personal, neurológico, si se quiere, al currículum que se le imponga desde arriba, ¿no? Pues en cuanto a los materiales que se venden como juguetes, hay por supuesto de todo, como en la viña del señor, digamos, hay juguetes comerciales que están muy bien, que son muy adecuados, por así decir, para las etapas en las que se encuentran los niños y además adecuados en cuanto a las posibilidades que tiene ese juguete, ¿no? La diversidad de posibilidades que le puede ofrecer al niño. Hay juguetes que claramente responden a una necesidad comercial de una marca determinada que, por desgracia, suelen ser muy atractivos para los niños, pero no les aportan tanto, digamos. En nuestra experiencia, quizá los juguetes más diversos y más apasionantes para los niños son precisamente los que no se venden, sino los que encontramos en la naturaleza, ¿no? Un palo, un palo puede ser cualquier cosa. Ahí desarrollas la fantasía al máximo. El palo puede ser una caña de pescar, puede ser una lanza, puede ser un hacha, puede ser cualquier cosa. Y eso, un juguete que ya está estructurado, que está pensado para vender, normalmente no lo tiene. Es un juguete que ya está pensado con un fin concreto, con lo cual estás cercenando ya un poquito esas posibilidades que le da el propio niño, ¿no? Un día típico en Saltamontes empezaría a las 10 de la mañana aproximadamente, que es cuando llegan los niños, se juntan en una zona arbolada, más o menos protegida y recogida, que están sentados en unos banquitos de madera donde se intercambian las experiencias del día anterior, se intercambian los deseos que tienen para ese día, cómo han dormido, cómo se han levantado, qué les apetece hacer, y a partir de ahí se inicia el juego. El juego se puede iniciar allí mismo o se pueden desplazar a algunos de los lugares que tenemos ya más o menos previstos, donde pueden estar ellos de una forma segura y tranquila. Hay una serie de espacios para ello. Y desde allí ya desarrollan juego libre durante aproximadamente una hora y media, más o menos. Allí pararían un poco la actividad para tomar un tentempié, una pieza de fruta, un zumo, un sándwich. Allí en ese momento se produce, además de una parada para comer, que es algo necesario, por supuesto, se hace una parada en la actividad, ¿no? De tal manera que recogemos un poco toda esa energía que han desplegado en esa hora y media de juego libre y podemos volver a tener un ratito de serenidad, de tranquilidad, de intercambio social. El tentempié, además, se producen negociaciones muy arduas sobre con quién compartir, con quién dejar de compartir. O sea, es un momento también apasionante para ellos. Y después continuarían con juego libre otra hora y media, más o menos. El juego espontáneo, acompañado, facilitado, si se quiere, pero espontáneo. Y, finalmente, se produce de nuevo ese recogimiento para ya marcharse a casa. Entonces, esa recogida consiste simplemente en regresar al bosquete, recapitular todo lo que ha pasado a lo largo de la mañana y finalizarían el día con el relato de un cuento. Ahí uno de los educadores relata un cuento y con eso ya se termina la jornada. Estamos hablando de una jornada que dura unas cuatro horas, más o menos. Pues el juego libre para ellos es una oportunidad de buscar el crecimiento personal, el desarrollo personal, sin ser dirigido desde arriba, sino acompañado, facilitado, pero nunca dirigido. Es decir, ellos pueden desplegar un juego el que quieran, tienen que negociar con sus compañeros a qué quieren jugar. Nadie se lo va a proponer ni nadie se lo va a dirigir, pero, por supuesto, si quieren jugar con los compañeros tendrán que organizarse entre sí. Por lo tanto, ahí se trabajan muchísimo las habilidades sociales, las habilidades de negociación, de persuasión, de argumentación, el lenguaje. Y, bueno, pues los niños de esta edad, sobre todo, hacen mucho juego simbólico, hacen mucho juego, los más mayores, ¿no?, juego cooperativo. Cuando son más pequeños hacen juego paralelo, es decir, que juegan, cuando hacen juego paralelo, pues están jugando juntos, pero no de manera coordinada, sino que están juntos en el mismo espacio, haciendo cosas parecidas, pero cada uno con su historia, ¿no? Eso puede ir evolucionando a un juego cada vez más complejo y más coordinado. A mí me apasiona mucho un ejemplo, que es, creo, lo que buscabais. Hay un ejemplo que me gusta mucho y es una zona que llamamos el lago, se llama así porque se inunda periódicamente cuando llueve, el resto del tiempo está seco. Y durante un año, tuvimos un año muy seco, que llovió en el mes de noviembre, se secó y hasta el mes de abril no volvió a llover. Bueno, pues en el mes de noviembre ellos se dedicaban a trasvasar agua, ¿no? Bueno, el agua que había ahí en el charco, trasvasaban, se mojaban, experimentaban a meter un palo en el agua a ver qué pasaba, una piedra, poco más. Pasados esos seis meses, hasta que no volvió a haber agua en el mes de abril, no pudieron volver a jugar con ella. Y cuando jugaron con ella se dedicaron a construir canales, a construir balsas de riego, a construir saltos de agua, auténticos trabajos de ingeniería. Esos niños eran los mismos, pero habían evolucionado a través del juego, ¿no? Y habían desarrollado una complejidad impresionante solo en esos seis meses. El juego es una necesidad tan vital que sale por todos los poros. No hay más que ver a niños que están enfermos o que están hospitalizados o que están en situaciones incluso de guerra o situaciones muy dramáticas. Digamos, ya no estoy diciendo un niño que esté con una agenda de extraescolares muy apretada, sino sencillamente niños con situaciones muy dramáticas. Al final el juego sale, les sale por algún sitio, pero es como una olla a presión, tiene que salir. El juego es una necesidad vital como la de respirar, como la de comer, como de las más esenciales de la pirámide, de las necesidades. El juego creo que es algo que si no lo tenemos, sufriremos mucho. Creo que vivimos en una sociedad en la que sobrecargamos a los niños de actividades. Estamos presionados por tener una serie de prestaciones, de capacidades. Niños que están aprendiendo chino con dos años o niños que están aprendiendo cinco cosas diferentes en una semana, aparte de lo que ya hacen en el colegio. Yo pienso que nos estamos pasando, que estamos, sí, posiblemente capacitándoles para muchas cosas, dándoles un currículum muy rico, pero luego les va a faltar la identidad, el quién soy yo, de dónde vengo, a dónde quiero ir. Eso no se les ha dado, porque no se les ha dado la oportunidad de desarrollar el juego, no se les ha dado la oportunidad de descubrir qué es lo que les interesa de verdad, qué es lo que les motiva, hacia dónde quieren ir en su vida. Ya habrá tiempo para aprender chino si realmente lo quieres, ya habrá tiempo para aprender macramé si realmente eso es lo que quieres. Pienso que llenándoles la agenda de actividades, lo que estás consiguiendo son niños que tienen unas capacidades muy buenas, quizá, para un desempeño profesional determinado, pero que no van a tener identidad o la van a tener muy mermada. Bueno, hay un debate interesante sobre si los niños pueden o no dirigir su educación desde el principio, a través del juego, simplemente. Es complicado saberlo, realmente. Yo creo que ni sí ni no. Esa es mi opinión personal. Quiero decir, hay niños que sí son muy capaces, a lo mejor, de dirigir sus intereses y sus motivaciones desde muy pequeños. Ellos van a ser niños activos, a lo mejor niños curiosos, que van a ser capaces de explorar un amplio abanico de temas y de intereses. Y hay otros niños que quizá no puedan hacerlo tan fácilmente, por su carácter, sencillamente, porque tengan un carácter más tranquilo, más lento, más como lo queramos llamar, y quizá necesiten un apoyo ahí. Es complicado. Yo no me atrevo a mojarme en esta cuestión, porque veo que hay situaciones en las que sí se puede dar eso, pero situaciones en las que no. Por no hablar de niños que a lo mejor tengan algún tipo de necesidad especial y necesiten apoyo ahí. Pero si estamos hablando de niños sanos, creo que incluso ahí puede haber niños que les vaya bien esa forma de hacerlo y otros que necesiten más otro apoyo. No me mojo aquí. En cuanto a la cuestión sobre si jugamos toda nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida como personas, yo creo que también hemos perdido un poco esa facultad. Esa facultad que tienen los niños, que es pura supervivencia, que es a través del juego procesar lo que me pasa. Los adultos deberíamos ser capaces también de hacerlo así, de quitarle hierro a las cosas, de procesar las cosas de una manera lúdica, de no ser tan serios y tan sesudos a veces. Y pienso que deberíamos poder retomar esa vertiente nuestra, que la tenemos un poco debajo de la superficie y que sería muy sano para todos. Sobre todo en estos tiempos grises, por no decir negros, que corren, deberíamos ser capaces de, a través del juego, liberar tensión y liberar energía. En cuanto a un documental que se dedique a grabar a niños jugando desde fondos culturales muy distintos o fondos sociales muy distintos, pienso personalmente que es apasionante. Pienso que si te interesa el tema del juego, sobre todo, es algo que puede ser bellísimo de observar. Pero yo no sé si estoy capacitada para prever qué es lo que va a pasar, si ese juego va a ser muy distinto, si va a ser esencialmente distinto o no. Sí que pienso, por lo que he dicho antes, que en la forma puede variar mucho. No es lo mismo ver a unos niños jugar con un balón de reglamento, equipados de arriba abajo con su equipo favorito de fútbol, a ver a niños descalzos jugando con un balón de trapo. Pero al final están jugando al fútbol. Y así con el juego simbólico yo creo que es lo mismo. Los niños que hagan juego simbólico, por ejemplo, van a reproducir lo que ven en su casa. Claro, las cosas que van a ver en su casa son muy diferentes. Pero lo que están haciendo, que es procesar eso que ven en su casa, lo van a hacer tanto unos como otros. Pienso que en el fondo sí va a ser muy similar, pero tengo muchas ganas de verlo y a ver qué resultado hay. Si yo tuviese que hacer un documental, ¿de qué lo haría? Pues es una pregunta interesante, porque de hecho en eso estoy. Si yo tuviese que hacer un documental, yo creo que apelaría a la emoción, apelaría a algo que nos llegase directo al corazón. Vemos muchos documentales muy sesudos sobre cualquier tema que nos interese, historia, naturaleza, lo que queramos. Pero falta, yo creo, algo que nos llegue muy adentro, que nos emocione, que nos haga saltar la lagrimilla, que nos haga crear un vínculo con aquello que nos están mostrando. Y eso es lo que yo creo que este documental puede hacer. Recordarnos ese niño que fuimos y que todavía podemos ser. Pues no, simplemente daros las gracias por la oportunidad de poderos explicar nuestra experiencia e invitar a cualquiera que la quiera conocer a estar con nosotros y a venir a conocernos y a participar, porque realmente es maravilloso. Y lo digo con emoción, ver a los niños lo que disfrutan de estar aquí fuera, lo que sacan de estar aquí, en la naturaleza, desarrollando Juego Libre. Son niños con una fortaleza emocional impresionante y me gustaría poderlo compartir con todo el que quisiera. Ojalá se pudiera. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.